El mal estado de algunos edificios del Ministerio de Salud preocupa a las autoridades. Por esa razón, tras un plan de priorización, se están llevando a cabo diversos proyectos. Precisamente para el año 2016 se tiene contemplado el mejoramiento de la infraestructura que actualmente alberga el área rectora de salud en Paso Canoas, el cual no está en buenas condiciones, según dijo la viceministra de Salud, María Serán Chía. La jerarca indicó que años atrás se construyó la de Pérez Celedón y ahora se remodeló la de Buenos Aires de Punta Arenas, pero que todavía hay pendiente áreas de la zona sur que tienen que cambiar de aspecto. Esto principalmente porque el Ministerio de Salud es la institución que regula que se cumpla con las diferentes leyes, como las 7.600 de personas con discapacidad y que se debe iniciar en casa el ejemplo de hacerlas cumplir. De una lista de edificios que hemos considerado prioritarios urgentes que deben construirse, repararse, uno de ellos es el área de Paso Canoas también, que está en muy deteriorada la condición. Y esto es parte de la buena planificación. Estamos haciendo todo lo posible para que sea para este próximo año, aunque queremos que así sea, pero tiene que llevar todo un trámite que hemos presionado en esta administración para que sean más diligentes y quiera Dios que realmente este otro año arranquemos con esa construcción. Creemos que en un cantón como este, de tan baja, bajo índice de desarrollo, esto es un aporte también de infraestructura que también viene a mejorar la estética. La titular también habló de la importancia de generar rapidez en las gestiones, por eso trabaja en el tema de simplificación de trámites. Y es que el Ministerio de Salud no se ha comprometido únicamente con esto, sino con el tema de simplificación de trámite y mejora regulatoria, que es la ley 8220, por la que esta administración, Solís Rivera, se ha comprometido. Ministerio de Salud, yo soy la oficial de simplificación de trámite y hemos estado trabajando, enseñando a los funcionarios también y devolviéndole la confianza a los administrados de que el Ministerio de Salud no solamente protege la salud de la población, sino también contribuye en la economía del país en la medida en que sea diligente y ágil en los trámites que se hagan. Al permitirse que el Ministerio de Salud se den más ágiles los procesos, también permite la contratación y el inicio de proyectos, que al final de cuentas vienen a generar opciones de empleo. Diligente, respetando el ordenamiento jurídico y generando seguridad jurídica, no pidiéndole a la gente más allá de lo que está normado. Hemos estado revisando normativas, reglamentos y tratando de ser diligentes porque sabemos que en la medida en que los permisos de funcionamiento se den más ágiles, en esa medida habrá gente que está haciendo fila para tener empleo que lo van a tener. Gracias por ver el video.